Bueno, muy buenos días. El proyecto que tengo hoy es un final, se llama el Mini Fútbol, que se requiere que es un juego de actos, que se requiere que el fútbol no solo se juegue con un balón y con pies, sino con manos y fichas. La gracia es que los jugadores se patrían las fichas por medio de un agujero que está en la mitad. Entonces no se requerió los cauchos y la madera.